Música Estamos yendo a un bar secreto, yo sé donde queda, ustedes no, se llama Nicky Harrison, acompáñame Llegamos a Nicky, que es un restaurante sushi, pero que detrás esconde un secreto La forma de acceder a ese secreto es cenando y pidiendo acceso a la bodega o con una embresía Ya no estamos más en Nicky Sushi, ahora estamos en Nicky Harrison La verdad que este pasaje hacia este lugar secreto es toda una experiencia Voy a recorrer un poco y para poder entender qué tiene de especial este lugar oculto Para mí la gran diferencia es que es un speak easy real, digamos Como vives una experiencia, cenas un restaurante y realmente tienes un negocio escondido detrás No es únicamente una pasada, digamos Así que bueno, nosotros guardamos el secreto, la gente cena, las personas que cenan ahora mismo y no saben nada También se guarda el secreto de este lugar, que se le pide a la gente que no saque fotos, ni filme, ni utilice el celular Ya nos fuimos de Nicky Harrison, realmente una experiencia muy buena Que vale la pena vivirla, no les puedo pasar la dirección Así que averíguenla y vívanlo Sigo viajando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!